nada ya no un porcino de la línea y 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 ¡Gracias! 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 me gusta este video voy a contar con esto es una nipanada es este color es la charging y luego esta es una es una nipanada es una nipanada no es un boton que no es un boton y esta esta un page que yo te he aprendido entonces después te entenderé entonces me puedo decir que aquí el lamento si esto ha hecho si 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 que si si y si el sound es menoscambiente y si el music y el volume de estas dos funciones funcionan con esto si esto es como si esto es como hacer esto ahora se puede hacer esto y si se pueden hacer esto esto se puede hacer esto y aquí se dice que es como touch ring si se puede hacer esto y si se puede hacer esto Esto se ha aumentado Y si se clic aquí Decide que off Y ahí está Esta ya está Y si se 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 ha aumentado Y si se 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 ha aumentado Voyume up Voyume down Voyume down Voyume down Cuando se 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 ha aumentado es y este lugar, a esta en esta la siguiente, y este en esta la siguiente, el mismo que se selecciona, y este suave ha pasado, y este en esta la siguiente, y este. Y si, si agar așa double tap, entonces el signo de voz, que activa, y el señor que se abroca, y si se activa la beast mode, En la pregunta, mientras que la tecnología habrá que este modo activará la luz. Si tienes que llamar y también puedes performar, si tienes que power de esta voz, y el y el si el debo tap en touch panel Así como hay aquí se podrá utilizar un pequeño y si el debo tap si hay un debo tap un lado si se puede instar Si usted debe instar también sube Doble tap en touch panel Entonces su contrario Y si debe instar Sé que long press 2 segundos en touch panel To reject an incoming call si no te voy a ponerle entonces aquí está el touch panel es de long press y aquí por 2 segundos si te voy a dejar el phone se reject entonces aquí está esto es el starting pero no es así si no es si veanlo entonces te acerco espero que este video para ti mejor que es muy bueno y el que yo tenía el que yo tenía que pero no me ha perdido pero el que yo tenía que el que me ha perdido por eso el que yo tenía que el que yo tenía que pero yo puedo ver aquí hay un poco que yo tenía que yo tenía que Esto es lo que yo no me gusta. Mi suegra me ha disfrutado. Y este lo que yo también le voy a usar. Espero que te guste este video. Gracias por ver el canal, Inspired By Dreams.